Resulta extraño que justo cuando se recupera el estatus de exportación, el precio del ganado se desploma. Así lo expresó el dirigente del Comité Municipal Campesino de la CNC, Víctor Paez Hernández. Algo está pasando, algo está pasando porque no puede ser que hay una gran necesidad de carne en el mercado mundial. De hecho, Durango es un exportador, hemos tenido años por arriba de los 200 mil cabezas de ganado y ahorita está, además de eso está incierto porque el protocolo de exportación no se ha dado a conocer, se han puesto varias limitantes y bueno, una de ellas es que todos los exportadores tienen que tener sus propios baños garrapaticidas, una serie de requisitos que tiene que acreditar el corral de exportación y que bueno, seguro estoy que se irán brincando todos estos requisitos por quienes se dediquen a esta actividad aquí lo malo es que se va a ir seguramente hasta después de noviembre, diciembre andaremos cuando los becerros son a otra nuevamente, el tema del frío, el mismo temporal ya nos hace que se baje y nuevamente con el problema ahí de la pérdida para nuestros amigos productores.